Buenas tardes a todos, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Muy feliz, muy contento. Tiene una carga de satisfacción. Sí. Él está operado de una estenocilumbar, hace menos de 24 horas. Sí, menos de 24 horas. Tiene 77 años, tiene una lusina linfocítica, penacrónica, tiene factores de riesgo asociados y él está de alta en menos de 24 horas. ¿Estás contento? ¡Contentísimo! ¿Sí? ¡Contentísimo! ¿Y puedes caminar? Sí, señor. Camina un poquito para que la gente vea. Él tenía un bastoncillo antes, ¿verdad? Sí. ¿La muleta dónde está ahora? Aquí está. Tirá la muleta por ahí, ¿verdad? La muleta la vemos aquí para... Vete para aquí, hazte la vuelta. Para darse los millenios, que son de... Es la muleta de... Bueno, ahora son muletas, caminan todos los días, vamos a hacer las palmales. Bueno, nos pedimos a la gente...